muy buenas todos gusanitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en slug terra 2 slug it o 2 o bajo terra 2 como quieran llamarle este juego y pues estoy súper feliz estoy muy contento con mis gusanitos del señor mis gusanos elementales están chetadísimos y quiero chetarlos aún más y no quise hacerlo fuera de cámara porque bueno no sé siento que es más bonito abrir cofres como en el vídeo pasado donde abrí bastantes cofres y no me tocó la slug o el gusano que me tenía que salir así que vamos a ver si hoy tengo más suerte y pues si no compra compraría hasta gemas gente compraría hasta gemas si hace falta 10 mil gemas pero bueno aquí en estos cofres creo que están bastante chetos estos cofres oscuros porque tocan de todo miren hoy hoy estaban bastante chetos la última vez que los abrí en esta ocasión ni tanto ahí está no pues luz erizo oscuro me tocó el erizo oscuro no no es la que queríamos pero pues ni tan mal a ver la otra vez me estaban dando de 100 en 100 de 100 en 100 ahí está perfecto le dimos comidita a nuestro elemental eléctrico bastante y nuevo slug ariete oscuro bueno no sé qué va a pasar cuando tenga todas las las slugs me merezco un premio ahí me dio más de 100 me dio más de 100 la diablú se está comiendo el lanzabombas también y bueno pues tenemos que chetarnos aún más estamos potentes es que empezamos con todo el vídeo quiero abrir todo rapidito por favor nuevos look pico infernal a ver aquí el que queremos es el slug diablo pero no sale no sale el slug diablo o tal vez ya lo tengo ni siquiera lo sé puede ser y también quiero que me toquen de los legendarios a ver venga por favor de los legendarios que quiero subirlos a nivel 20 el aquafriki supondré que las de tres estrellas son mejores pero es que también hemos visto que las de una estrella también me evolucionan el erizo oscuro el pico infernal creo que me habían salido a penitas y otro el come verde bueno no sé cuántas babosas hay en este juego pero las estoy coleccionando todas eh todas 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 para mí todas para mí para miguelito y bueno pues ya nos dimos cuenta que mis legendarias ahí están mis legendarias no son tan buenas a menos de que las tuviera nivel 20 si las tuviera nivel 20 creo que ahí sí van a reventar y es lo que quiero hacer en este vídeo a ver miren de todas maneras estamos dando rapidito de comer ahí me dieron más de elemental de agua no mandado al slug infernal o como se llame y ya me estoy gastando mis gemas eh nuevo slug lavamandra otra nueva slug pues seguimos abriendo estos hasta que me toque el slug diablo después ya pasaré al otro espectro de comida espectro nocturno es que no paran de salir eh no paran de salir aquí solamente 14 gemas muy poquitas eh muy poquitas y tampoco otro oscufernal eh eh por favor podrían dejarme de salir nuevas slugs y darme para mis legendarios otro contrabandista de contrabando venía ese slug abrimos más cofres más cofres por favor de las de 5 estrellas no bueno el lanzabombas también está potente a ver por aquí 12 solamente uy cada vez me dan menos nuevo slug pompa negra se parecen un montón eh también hay que decirlo que hay muchas muy repetitivas muy repetidas elemental de aire perfecto justo lo que queríamos del contrabandista también es que como caen eh como caen las gemas uy pero nos estamos hinchando eh no crean que no estamos pues súper bien me quedan todavía 500 gemas bueno ya menos menos de 500 nuevo slug flaturo rex flaturo rex se echa sus flatulencias creo yo a ver aquí ya tenemos menos ya tenemos nada eh otro nuevo slug telataque eh aquí tocan puras slugs malvadas creo ya se los había dicho ¿no? puras slugs malvadas me están tocando pero no me sale la slug diablo a ver si me da para abrir otro o no creo que ya no nuevo slug matadora ah pues si me da para abrir un último más y comprar gemas creo nuevo slug diablo de hielo el diablo de hielo debo de tener muy buenas slugs que me deben de decir makoto tienes eh las mejores slugs del planeta solamente te hace falta pues subirlas de nivel y a ver hasta cuánto pudimos miren todo esto me tocó nuevo todo eso eh ya tengo aquí para montarme una fiesta de de gusanos miren es que tengo mi granja de gusanos completa bueno no se completa pero miren tengo un montón miren todas estas todas estas han ido saliendo ya me faltan menos que que nadie me falta una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte me faltan muchas y todas las de cinco estrellas pero ya solamente me faltan veinte y a ver si por aquí está la diablo oscura dónde está la que queremos cuál es la que queríamos la slug diablo no la veo eh no la veo la slug diablo veo al elemental psíquico malvada tóxico malvada planta malvada pero no veo la slug diablo a lo mejor ya la tengo disastíped enigmo tengo a la diablusa el iris oscuro no lo sé no lo sé tal vez sea una de una secreta díganme aquí abajo en los comentarios si ya la tengo porque porque tal vez sí ya la tengo y no estoy buscando aqua friki ariete oscuro contrabandista diablo de hielo diablusa disastíped más se falta más falta enigmo midas piper y ya está y ya está gente pues no sé qué hacer eh elemental planta malvada elemental eléctrica malvada hielo malvado fuego malvado tierra malvado aire malvado agua malvado energía malvado psíquica malvado tóxico y tóxico malvada pero no está la que me dice ahí la que me dicen las cajas que me puede salir a ver me están timando me están timando creo yo porque aquí dice cofre oscuro probabilidad de encontrar a un slug diablo en su interior o querrá decir eso de slug diablo querrá decir cualquier slug malvado de tres estrellas o dos estrellas puede que sí bueno ahorita vuelvo que si no me estoy tardando demasiado en este vídeo y pues ahorita vuelvo gente y bueno gente ya estoy de regreso por aquí en este juego que bueno pues le he invertido bastante dinerito simplemente para hacer unos cracks aunque este juego sinceramente es completamente free to play es de los juegos más free to play que he visto porque simplemente jugando vas a ir desbloqueando cofres y con el tiempo los abres y simplemente con tiempo te vuelves muy poderoso en este juego pero si quieren avanzar rápido pues obviamente el pay to win siempre sirve en los juegos así que bueno no sé si seguir abriendo estos cofres oscuros o pasarme ya otro cofre más mejor no más mejor como este este dice que me da 400 a 600 de comida creo que eso es mejor no y este solamente de 250 a 500 o sea este me da el doble prácticamente de comida pero no tiene probabilidad de que me toques slug y tampoco muchas joyas así que bueno voy a seguir abriendo de estos gente que quieren que les diga voy a seguir abriendo de estos que me dan más aparte buenas buena comidita miren ahí está del elemental de agua que ya la puedo subir más bien perfecto justo lo que queríamos de las elementales denme todas denme todas denme también las slugs que me hagan falta no sé si me harán falta slugs aquí pero ya lo veremos si tardo un rato y no me toca ninguna slug nueva significa que ya tengo todas y podemos pasar otro cofre a ver no sé cuánto llevo hay del elemental de aire increíble a ver por aquí creo que ya no hay slugs ya no hay slugs por aquí creo que ya me están timando porque si no me puede tocar un slug pues ya no vale la pena voy a llegar a 9000 9000 gemas y ya está solamente 9000 gemas miren cómo lo salto cómo lo soltamos uy este no uy este no este no lo quiero que este no lo quiero cracks a ver lo saltamos a veces por saltarlo tan rápido pues es lo que hay ya no hay slugs ya no hay slugs en estos cofres gente ya no hay ya no hay ya no ya no me conviene seguirlos comprando son 150 que estoy desperdiciando casi casi ya no hay slugs ya me tocaron todas todas las slugs creo bueno según yo sentí que me faltaban dos no bueno ahorita vimos a ver quiero volverlo a ver gente igual este video lo este está más raro que que nada a ver deberíamos de subir ya nuestras mascotas o todavía no a ver por aquí aquí están las malvadas creo que me hace falta esta disastiped disastiped creo que me hace falta también el enigmo enigmo creo que me hace falta pero no sé si esos los pueda encontrar en este cofre que yo creo que sí de hecho enigmo me dice que lo puedo subir de nivel o algo yo que sé yo que sé gente yo que sé pero igual me pongo a abrir otros cofres para hacer este video más entretenido a ver tesoros cofres a ver abro un poquito más de este cofre otro poquito por lo menos dos cofres más y nos vamos de aquí de la matadora me acaban de dar supondré que algunas de estas cosas son buenas a ver y también mientras eh su nivel máximo es nivel 20 cuando ya estén a nivel 20 ya se supone que ya no me pueden tocar más de ellos frutitas para ellos ¿no? creo a ver abro un último de estos ahí está de la eléctrica y pues vamos a abrir ahora de los cofres potenciadores aquí me puede tocar una legendaria y hay varias legendarias gente uy podríamos hacer el experimento en otro video pero bueno en este quiero conseguir comida vamos a conseguir comida a ver cuánto me dan aquí aquí me dan oro unas cuantas gemitas y bastante comida ¿no? bueno eso es un decir a ver 120 y no vi que me dieran muchísima comida 27 para esta para esta para esta y ya está bueno cuesta más barato pero no sale muy rentable creo que no sale tan rentable esta cosa ya me estoy arrepintiendo de abrir estos cofres a ver ¿cuál cofre me convendrá más? en este ni dan comida en este si dan comida pero bueno te pueden salir el slug de una a tres estrellas aquí pues solamente tres estrellas creo que son los mejores cofres los cofres oscuros sinceramente más aparte te pueden tocar piedritas y te remunera bastante sale muy rentable el cofre oscuro es lo mejor sin duda alguna el cofre oscuro es lo mejor y lo voy a seguir abriendo hasta tener ocho mil gemas o menos venga este video solamente va a ser subiendo de nivel abriendo cofres con Makoto abriendo cofres de los guapos miren como gasta sus gemitas Makoto como gasten estos juegos y lo mejor es que después lo voy a terminar dejando de jugar porque si no les interesa si no dejan sus buenos likes pues que quieren que que ya no lo traiga aquí al canal seguramente a ver yo sigo pues aquí comprando cofres hasta los ocho mil después de los ocho mil ¿qué haré con las demás gemas? pues primero quiero ver hasta cuánto llegaron mis elementales y después de eso no sé a lo mejor ya subí las elementales a nivel 20 y estoy aquí como tonto abriendo cofres porque ya no he visto ningún elemental que me salga no 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 a ver por favor el video más divertido de Makoto Makoto abriendo cofres sin sentido sin sentido alguno más aparte ahí estaba de hielo decía ¿no? ah pero creo que era otra de hielo otra que no era la que nosotros creíamos uy 8200 a ver uno más 87 espectro nocturno las de 3 estrellas creo que son buenas a ver último cofre parece ser último cofre de estos y ahora vamos a ver pues cuánto tenemos cuánto tenemos de nuestras mascotas a ver elemental de aire 417 ¿a qué nivel te puedo llevar? 14 15 16 17 18 no nivel 18 bueno y me quejo me quejaré a ver a ti nivel 16 ojo están fuertes ya mis elementales y tengo otro elemental que está por aquí es una zoncita ahí está elemental eléctrico a ver hasta qué nivel hasta el 12 no me hace falta todavía más comida más comida macota por favor más comidita queremos pues si quieren se las doy si quieren se las damos que quiero llevarla a nivel 20 es ya un sueño es mi sueño gente y tengo pues aquí por favor por favor por favor por favor creo que voy a subir todas todas a nivel 20 porque creo que suben parejo ahí está la eléctrica o sea van subiendo parejitas me van dando comidita pues para todo un poco otro cofre otro cofre otro cofre macota como gemeas gemeando con macota se podría llamar este video o yo que sé como lo voy a llamar pero de verdad de verdad aquí sí estamos gemeando sacando la casa por la ventana todas todas las mascotas están subiendo todas las babosas los gusanos 7800 y más aparte es que me remunera me remunera bastante este cofre es el mejor cofre de aquí sinceramente el mejor cofre que te puedes comprar si no lo sabían ahora lo saben yo se los recomiendo y no sale muy caro 150 gemas las consigues gratis gratis en un ratito en un ratito jugando el juego aunque bueno si juegas el juego un rato te envicias como yo ahí está ya me dio más para el elemental de agua a ver vamos a bajar a 7000 y a ver a cuántas las puedo subir por favor venga 7000 7000 creo que hasta me van a sobrar gemas ahora me van a sobrar gemas y para qué las quieres tener a nivel 20 macota bueno pues simplemente por chulería porque no evolucionan esas no evolucionan ni creo que se pueden fusionar o tal vez si hago fusiones de elementales eso ya es la bomba se cae el cielo estoy muy emocionado aunque no me parezca estoy súper feliz espero que ustedes también se lo estén pasando súper bien aquí con mis tonterías que voy soltando una tras otra de hecho y las gemas que voy soltando mira el juego hoy come hoy come el juego slug terra 2 slug terra 2 hoy come habrá un slug terra 3 bueno si hay un slug terra miren miren me dio dos elementales ahí que grande que grande cofre a lo mejor ya subí todas las demás a nivel 20 no aquí todavía me faltan bueno ya llegamos a 7000 vamos a ver cuántos suben ahora nuestras elementales esta ya sube a nivel 19 uy está cerca está calientita de llegar a nivel 20 y tú tú qué tal 17 18 19 también está ahí ahí cuando llegue a nivel 20 uy 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 cuidado eh cuidadito que se viene esta está más lenta que las demás está a nivel 14 está un poquito lenta por favor macota por favor sigue sigue no pares venga no paro no paro gente no paramos de abrir hasta tenerlas nivel 20 a ver ahí está también estas están subiendo las de 3 estrellas algún día las ocuparemos no lo sé tal vez sí pero mientras más babosas tengas creo que no conviene el juego en ese aspecto ¿no? porque mientras más babosas tienes eh menos es la probabilidad de que te toque en la babosa que tú quieres comida o sea por ahorita no me ha dado creo que ninguna de elemental no ninguna de elemental solo de de las malas de las malvadas creo a ver Firenz, Arladina y nada por favor dame comidita dame comidita para mis babositas que ahí está elemental de agua le dieron un poquito no sé cuánto pero espero que ya con eso sea suficiente y suba a nivel 20 hasta converso y todo es que hoy no paro hoy estoy hablando más que nunca en un video donde lo único que estoy haciendo es abrir cofres y creo que así va a ser todo el video ya llevo 18 minutos más o menos del video más épico de su vida más epicardo lo podía haber hecho fuera de cámara sí pero se hubieran perdido toda esta epicidad se hubieran perdido todo esto a ver por favor por favor que me toque más de otra elemental que ya me llevo gastando la mitad de mi tesoro ahí está elemental de aire uy como sube ya puede subir a nivel 20 mi primera a nivel 20 a ver pues ya está tenemos la elemental de aire creo que nivel 20 ahora faltan las demás la de agua y la eléctrica que la eléctrica está muy lenta la eléctrica creo que no llega a nivel 20 nunca la eléctrica la vamos a dejar para otro video esa sí la hago fuera de cámara gente por favor por favor por favor que quiero por lo menos ahí está la eléctrica por lo menos jugar una partida una partida con mis babosas elementales fusionadas eso ya sería la bomba o lo dejo para otro video los dejo con la intriga esto va a ser lo más epicardo lo dejo para otro video gente no 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 sé qué voy a hacer no sé qué voy a hacer estoy nerviosísimo ya macoto para para eh no dame dame toda la comida toda la comida toda la comida es que sale rentable sale muy rentable estos cofres estos cofres son lo mejor de lo mejor dame de otra elemental por favor por favor de otra elemental eléctrico ahí está eléctrico bueno vamos a ver cómo llevamos mis elementales a ver la de agua no ha subido ya está la primera nivel 20 nivel 20 ya está nivel 20 el elemental y ahora desbloquear fusión pues cuesta 5000 esta está potente 5000 aceptamos a ver ahora sí ahora sí fusión de elementales cuando tenga otra nivel 20 eh qué poder qué potencia ahora la otra que seguramente esto tal vez ustedes ya lo tengan y estén diciendo macoto pero si yo tengo un elemental nivel 20 desde que era niño y tú apenitas apenitas lo estás haciendo pues yo estoy feliz estoy feliz y contento jugando este juego a ver que ya llevamos 20 minutos por favor quiero subirlas a nivel 20 las demás que suban que suban ahí subió la elemental de agua la elemental de agua subió a ver cuánto subió ya subió lo que le hace falta sí ya subió nivel 20 ahí está desbloquear fusión sí ahí está la elemental de agua potentísima las dos que me ponen escudo de hecho la elemental de agua y la de viento pues me gusta me gusta mi equipo y ahora pues vamos a sacar obviamente a los dos ansos de aquí y vamos a meter pues cualquier cosa no es que los quiero tener ven para acá babosa a ver te saco de aquí y te pongo acá después a ti que ya saliste de aquí te ponemos acá y a ti que seguimos aquí jugando estamos jugando al al tontito aquí para acá y de aquí para acá ahora sí una súper elemental bueno pues creo que hasta aquí el video porque ya llevamos 22 minutos o 21 minutos y pues en el próximo video vamos a ver lo más epicardo del mundo o la fusión de elementales agua y aire y tal vez las gemas que me sobraron me las gaste abriendo cofres para que me toquen otras elementales pero eso ya más adelante gente porque quiero pasarme la historia quiero jugar las 99 cavernas que no me he jugado ni una de las 99 y partir multijugador como todo un crack así que bueno ahora sí sin más que decir nos vemos en el siguiente chao